Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo una nueva píldora pitónica. En este caso te voy a hablar sobre clases estáticas, métodos estáticos, métodos de clase, métodos estáticos... En fin, un batiburrillo muy interesante. A ver, es muy importante, bueno, muy importante. A mí me gusta mucho esto, esto de los métodos de clase y los métodos estáticos porque te da mucho juego, cuando los controlas lo suficiente para poder gestionarlos. Tampoco es nada del otro mundo, ahora cuando te lo explique verás que son realmente sencillos y que tienen mucho potencial. Pero tienen una sutil diferencia entre lo que es un método de clase y un método estático que hay que saber aprovecharlo lo suficiente para exprimirlo al máximo. Así que vamos directos al turrón. Voy a empezar primero por los métodos de clase, es decir, los métodos que son propios a una clase. Así vamos a definir nuestra clase, que va a ser class, ejemplo. Y a nuestra clase le vamos a definir una variable que sea de la clase, variable. Que va a ser, por ejemplo, cero. Así. Y ahora vamos a definir un método para nuestra clase, ejemplo, que va a ser classMethod, porque es un método para nuestra clase. Y puede ser método. No me voy a calentar la cabeza. cls, porque es de clase. Y ahora ponemos cls.variable más igual 1. Porque esta variable es una variable de toda la clase. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer otro método que va a ser el método def str, que ya lo vimos anteriormente, que lo que nos devuelve es la representación en cadena de texto de nuestra clase. Entonces, vamos a poner, este es el ejemplo número así. Y ahora vamos a distanciarlo. If name igual a main. Vamos a crearnos un ejemplo, que sea ejemplo. Aquí nos está dando un error, ahora veremos cuál es. Y yo te lo voy a decir. Pero bueno, y ahora vamos a imprimir ejemplo. Y vamos a crearnos un segundo ejemplo. Ejemplo 1. Mira, voy a hacer esto, ejemplo 1 y ejemplo 2. Y ahora vamos a imprimir aquí el ejemplo 1. Y el ejemplo 2. ¿Vale? ¿Qué error nos está dando? Pues nos está dando un error muy claro. Que es que no tiene acceso a cls. Así que vamos a ponerle self. Y vamos a ejecutarlo. Fíjate que como lo hemos utilizado, vamos a hacer una cosa. Que lo que vamos a hacer va a ser que con el init, self, vamos a ejecutar self.metodo. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que de la clase que pertenece a este, hay 2. Si creamos otro tercero y lo imprimimos, nos dice que hay 3. ¿Por qué? Porque esta es una variable que es global a toda la clase. Toda la clase va a tener ese valor. No el objeto. Quiero decir, aquí hemos hecho 3 instancias de nuestro objeto. De nuestro objeto ejemplo. El ejemplo 1, el ejemplo 2 y el ejemplo 3 son 3 instancias de nuestro ejemplo. Pero esos 3 ejemplos, esta variable es común a las 3. Y cada vez que hemos instanciado, hemos creado un nuevo valor. Si tenemos aquí, además de esta, una variable particular, por ejemplo, self, voy a ponerle self a igual a a, por ejemplo. Ahora sí. Aquí tendríamos que poner 1, por ejemplo, 2 y 3. Y aquí sí que podríamos poner, este es el ejemplo número self.a de, y ahora lo vamos a ejecutar, 1 de 3 y 2 de 3. Bueno, esto de 1 de 3 porque lo hemos hecho de esta manera. Pero ya has visto que esta variable es global a toda la clase. Y esta variable, la variable .a, es única y exclusivamente del valor que hemos instanciado. Bueno, hemos visto lo que es un método de clase. Ahora vamos a crear un método estático. ¿Y qué es un método estático? Un static method. Pues, estático, estático. Aquí, simplemente, lo que hacemos es que, por ejemplo, a, b. Y que nos devuelva a más b. Este método, simplemente, lo único que hace es sumar dos valores. Si ahora hacemos print, ejemplo, punto estático. Y ahora lo llamamos aquí y ponemos 1,2. Ya está. ¿Para qué nos sirve esto? Pues, para tener este método que lo podemos utilizar siempre llamando directamente a nuestra clase. Llamando a nuestra clase, lo podemos ejecutar. A ver si lo ejecutamos, simplemente, pues, nos dice eso. Por ejemplo, tenemos el ejemplo 1 de 3, el 2 de 3, y que la suma, utilizando este método estático, nos devuelve el número de... Nos devuelve la suma de 1 y 2. Y ya está. Y ya has visto lo sencillo que es. Es definir una clase de método, o sea, un método de clase, perdón, que es un método que se aplica a la clase y que actúa sobre las variables de la clase, no sobre las variables del objeto. Y luego, el método estático, que lo puedes utilizar cuando te dé la gana. Y simplemente es una herramienta que tienes ahí disponible para hacer determinadas operaciones. ¿Cuándo utilizar métodos estáticos y métodos, cómo se llama? Métodos estáticos y métodos de clase. Bueno, pues, ya has visto. Por ejemplo, los métodos de clase, cuando tengamos que actuar sobre las variables de nuestra clase y los métodos estáticos, simplemente son herramientas que tienes ahí a tu disposición para exprimir al máximo todo el potencial que te ofrece Python. Y esto es un poco lo que quería contarte. No sé si... Bueno, yo creo que con esto más o menos lo tienes claro. De todas maneras, recordate que en las notas del vídeo vas a encontrar un enlace a la página atareado.es donde están puestos todos los ejemplos y más correspondientes exactamente a esta píldora pitónica para que veas todas las cosas que se pueden hacer con Python y que vayas profundizando en tu conocimiento de Python. Y nada más. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!